Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis Clave. Bueno, pues esta semana nos esperan condiciones muy favorables, sin posibilidad de lluvia, el pronóstico muy bajo, alrededor de un 10 a un 15. Tendremos condiciones completamente despejadas y temperaturas sobrepasando los 30 grados centígrados. Esta mañana me estaban informando que se están registrando lluvias ligeras en el área metropolitana para que maneje con mucha precaución al oriente del área metropolitana. Considerar nuestra mañana, salir con tiempo de casa. Gaby, te escuchamos y vemos. Adelante. Muchísimas gracias. Vámonos con toda la información a detalle. Las condiciones actuales, el termómetro marcando 24 grados centígrados, el viento completamente en calma, la humedad se mantiene elevada, por supuesto, con el 99% y la presión atmosférica en 1,004 milívares. ¿Qué nos espera por esta jornada? Temperaturas superando los 30 grados, como ya le decía, 33 grados centígrados nos marcará la máxima para el día de hoy. Por la noche disminuye el valor del termómetro, todavía un ambiente cálido, marcando 29 grados centígrados y dominando una condición de cielo parcialmente soleada. A lo largo de esta semana se esperan condiciones de cielo parcialmente soleadas, temperaturas mínimas al amanecer, oscilando entre 21 y 22 grados. Y las temperaturas máximas bastante calurosas ya para inicios del fin de semana. Vemos el viernes, la máxima se espera llegue a 38 grados. Y a lo largo de la semana la máxima se mantendrá en valores de 36 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte. Volveremos adelante con más información. No le cambio. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!